Te prefiero Fuera de tu acto Inacansable Yo te prefiero Irreversible Casi indocable Tus drogas caen Lentamente Y no te buscan Si te necesita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi pensión americana Es una condena agradable El instante previo Es como desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré Casi a punto de caer Sonriendo Gracias por ver el video.